Macros Medioevo Capítulo 2 Historia de Sarah Liz Narrado por Sarah Liz Claudia atravesó corriendo el pasillo hacia la habitación donde estaría Lisa, mientras permanecía en el Palacio Real. Cariño, dijo aliviada lanzándose a sus brazos al verla sana y salva. ¡Qué buen susto nos diste! Estoy bien, Clau, respondió ella tratando de liberarse del asfixiante abrazo de su amiga. ¡Mira, te estás hecha un desastre! ¿Qué va a decir Lord River cuando te vea? ¿Está aquí? exclamó asustada Lisa. Claro, vino a la fiesta de compromiso, pero más que nada lo hizo porque supuso que tú estarías aquí. No quiero verlo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No le ibas a dar el sí? No estoy segura, Clau. ¿Por qué? ¿Tú la siempre segura Lisa teniendo dudas? Es que... ¿Lisa? Sí. Te ves diferente. Cariño, conociste a alguien. No, Clau, ¿qué cosas dices? Dijo sonrosada. Te conozco, Lisa. ¿Y quién es el afortunado caballero dueño de tu amor? Claudia, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Herida por un dardo de cupido? ¡Claudia! ¿Quién es? Dime. No es un caballero, dijo algo apenada. No importa. ¿Y él siente algo por ti? No lo sé. Fue un fugaz encuentro. ¡Se mujer! Deja de compadecerte y sonríe con frecuencia. Finalizó golpeándola un poco en el brazo mientras caminaban hacia los cuartos de baño. Creo que tendremos muy para hablar, Lisa, rió la morena. Rick estaba recargado en el poste junto a los bebederos de los caballos mientras su montura saciaba su sed. Ya había hablado con Roy, con quien más que con gusto lo había recibido con regaños, pero su mente no podía alejarse de esos hermosos ojos verdes. Aún sentía el sabor de sus labios sobre los suyos y solo con el recuerdo una corriente de electricidad le recorría el cuerpo. Deja de soñar, Hunter. Se reprendió a sí mismo. Es una doncella de la más alta sociedad y tú solo un plebeyo. Agregó, mientras pateaba la tierra lo logrando una gran polvadera, pero que no se comparó con el polvo levantado por un grupo de mujeres que bajaron de una carroza y caminaban hacia él entre risotadas y coqueteos con todos los hombres que encontraban en su camino, para luego detenerse frente al joven. —Buen día, apuesto caballero, dijo una de ellas. —Mi señora, contestó educadamente Rick, mi señora Claudia le manda esta invitación. Añadió otra, entregándole un pergamino que Rick tomó en sus manos sonrojándose al no poder leerlo. —Es para la cena de compromiso de mañana, dijo la tercera de ellos. A mi señora Claudia le agradaría que fuera. También a mi señor Roy. —¿Tú no tienes ningún recado de tu ama Lisa? le respondió otra. —¿Quiénes son ustedes? dijo Rick, extrañado y nervioso al escuchar el nombre de Lisa. —Somos las damas de compañía de Lady Claudia y Lady Elizabeth y ahora también serviremos a Sir Roy. —¡Vaya! contestó un asombrado joven al imaginarse a su amigo atendido por ese extraño trío que más que damas de la corte parecían un grupo de alocadas adolescentes. —Yo soy Kim, dijo una de cabellos negros haciendo una exagerada reverencia ante Rick y yo Vanessa, dijo la segunda chocando contra Kim. —Lo siento, es que no veo bien, se disculpó. —Y yo soy Sammy, dijo la menor de ellas pero que a la vez era la más coqueta. —Pues mucho gusto, dijo el joven que se rascó la cabeza en señal de nerviosismo. —Pues vaya a arreglarse, mi señor, para que esté listo. Lady Elizabeth se encontrará ahí, le dijo Kim cerrándole un ojo. —¿Qué? contestó un apenado Rick. —Bueno, sabemos más de lo que cree. Escuchamos a nuestras señoras platicar, creo que a Lisa le dará gusto verlo. Rick sintió un vuelco en el corazón. —Desgraciadamente, ahí estará su prometido, Lord River, dijo frustrada Sammy. Ahora Rick sintió un vacío en el pecho. —¿Me pueden decir un poco más acerca de ese tal Lord River? preguntó con inquietud, pero fueron interrumpidos por el paso altanero de una joven que caminó entre ellos sin antes lanzar una mirada seductora al joven. —¡Qué maleducada! dijo Vanessa indignada. —Es Min May, ¿qué querías? —¿Quién es? preguntó Rick para quien no pasó desapercibida su belleza exótica. —Es, digamos que, bueno, sirve a los hombres de por aquí. su tía Elena es la dueña de la fonda y la posada de donde saliste. —¿Quieres decir que es? —Sí, la profesión más vieja del mundo. Vino de lejos de las tierras de oriente, de las cartas, la mano, el té, pero su verdadero trabajo es por las noches. Dicen que es muy buena. Yo lo dudo. Es atractiva, es cierto, pero la belleza no lo es todo. Es superficial. Es una suelta. —Vaya, se ve que no les agrada mucho. —Claro que no. Todos los hombres andan tras ella. Incluso sabemos que Roy tuvo un encuentro con ella antes de su compromiso con Claudia y que incluso Lord River también pasó una noche con ella. Rick sintió un malestar en el estómago al escuchar ese nombre, pero también era cierto que la joven era muy atractiva y que enseñaba más de la cuenta y que él era un joven lleno de hermanos sin control a causa de su reciente encuentro en el bosque con Lisa. Saber que era una chica fácil y hermosa que podría ayudarlo a tranquilizarse era muy tentador. —Lo esperamos en la fiesta, murmuraron las tres mientras se alejaban de ahí con el mismo estrépido con el que habían aparecido. Cuando Roy salió, Rick le mostró la invitación. —Vaya, hermano, me da gusto que seas invitado, pero tú sabes que no necesitas eso. Saben que eres mi escudero, entrarías automáticamente. —Lo sé, pero me da gusto que hagan más oficial esto. —No sé, me hacen sentir importante. Mencionó con una riadiante sonrisa. —Lo que tú digas, bromeó Roy y luego continuó. —Yo debo adelantarme en muchas cosas que hacer por el palacio. —Mientras veo si puedo hospedarte allá, sería bueno que te quedaras en esta posada, concluyó. —Sí, está bien, respondió él. Esa tarde, Roy se encontraba ya en el palacio y Rick practicaba en los alrededores de la posada con su nueva y reluciente espada, cuando la joven Min May pasó a su lado, ahora vestida de forma sencilla demostrando su origen campesino. Cargaba agua y era acompañada por un niño. Se veía distinta pero igualmente atractiva. —Hola, le dijo mientras se detenía y coquetamente ajustaba su delantal delante de él. —Estás hospedado aquí con mi tía, ¿no es cierto? —Ajá, respondió Rick moviendo ligeramente la cabeza. —Bueno, cuando quieras puedo ofrecerte algunos servicios, dijo descaradamente, logrando que Rick se sonrojara por completo. —No seas tímido, es mi trabajo, de eso vivo. —Yo, balbuceo él, no tengo dinero, respondió sin saber qué otra cosa podría decir. —Ah, dijo ella perdiendo el interés y siguió su camino. De pronto se detuvo en seco. —Mi tía dice que le pediste trabajo. —Sí, bueno, es decir, puedo ahorrar caballos y hacer cosas así. —Pues a los huéspedes les doy un trato especial y también el costo. Finalizó levantándose provocativamente el faldón y siguiendo su camino, dejando a un muy abrumado Rick que la vio alejarse de ahí. Sin embargo, la chica estaba tan absorta en su coqueteo que no se fijó en una caravana que pasaba por ahí cerca. Un caballo desbandado había perdido el control y corría peligrosamente hacia ella. —¡Mien Mei! le gritó y aunque la chica volteó se quedó paralizada ante el caballo. Con reflejos rápidos el joven saltó y la empujó y ambos rodaron por la colina. —Me salvaste la vida, añadió y sin más se lanzó sobre sus labios. Al principio Rick opuso resistencia, pero la chica era buena y la forma como lo estaba acariciando terminaron por vencer a Rick, quien se entregó a los besos de la chica respondiéndoles con lujuria. Y las cosas no terminaron ahí. La fiesta era de lo más opulenta que se había visto en años. Los prometidos bailaban en el centro del salón luciendo radiantes y felices. El rey miraba con beneplácito esa escena, satisfecho de que sus dos ahijadas estuvieran una comprometida y tan feliz, pero de reojo miraba a Lisa sentada en un rincón de la mesa de honor al lado de Lord River, quien había pedido su mano y ella simplemente como si no le importara. Su rostro se veía sereno, como siempre, sin ninguna emoción en él. Parecía una hermosa muñeca de porcelana estática y helada. ¿Mi lady desea tomar algo? Le dijo Lord River tomando su mano, logrando que Lisa se sobresaltara y la retirara suavemente fingiendo timidez. Por favor, respondió ella quedamente y el caballero se paró para atender a su dama. Lisa suspiró aliviada. Se sentía tan extraña a su lado. ¿Cómo pudo creer que estaba enamorada de él? ¿O lo estoy? ¿Qué es el amor? ¿Cómo es? Pensó confundida al recordar al compañero de juegos de su infancia. Carl y ella habían crecido prácticamente juntos. Sus padres eran compañeros de armas y habían combatido juntos por las tierras en varias ocasiones. Ambos eran militares de abolengo con trayectorias impecables. En ese entonces ella se sentía feliz a su lado. Jugaban todo el tiempo. Incluso alguna vez él se atrevió a tomar su mano e incluso besarla en la mejilla y eso la había hecho feliz con esos detalles. Creía amarlo y sabía que un día él la desposaría. Pero las cosas cambiaron cuando él se fue. Recién su madre había muerto por una enfermedad que la consumió. Ella necesitaba más que nunca un amigo a su lado y él la abandonó con el pretexto de no querer luchar como lo había hecho su padre y había viajado para cultivarse. Cobardía lo llamaron muchos. Años después volvió y peleó una guerra de lo que supuestamente él odiaba. Cuando volvieron a verse Elisa lo desconoció. Él había cambiado. Ahora era arrogante e importante. Pero ella también había cambiado. Ahora era una señorita y en el fondo sabía que lo que sentía por él no era amor. Pero ¿quién más podría ofrecerle lo que necesitaba? ¿Quién más podría ser el compañero de su vida? La cara sonriente de Rick apareció en su rostro y Lisa sacudió la cabeza mientras una ligera sonrisa iluminó su perfecta cara. La primera de toda la noche. Rick caminaba casi bufando de un lado a otro. Moría de ganas de ir a esa fiesta pero no se sentía digno. Sobre todo después de lo que había pasado entre él y Min May en la ladera. Había sido la primera experiencia de él. Había sido algo muy carnal y superficial nada como él hubiera creído que sería. Sí, la chica era buena pero no era lo que los trovadores y juglares decían en sus cánticos. Se sentía vacío. Roy se pondría feliz y yo me siento estúpido murmuró para sus adentros. Todo lo que quería ir a esa estúpida fiesta pero ya es tarde dijo mirando la luna y recordando cómo leer la hora que Lisa le había enseñado. Quizás no mucho se corrigió y corrió hacia el castillo. Llegó sudado agitado y completamente rojo por la carrera. Miró su reflejo en una de las fuentes de los jardines y vio que estaba hecho un desastre. No puedo entrar así pensó agobiado mientras miraba fijamente hacia el salón y de pronto la vio. Lisa había salido a tomar aire simplemente era una visión sobrenatural. Llevaba un hermoso vestido verde sus cabellos bordeados con listones volaban al viento una hermosa tiara en la corona de su cabeza resplandecía con la luz de la luna parecía un sueño con solo mirarla las manos le sudaron el corazón se la agitó en el pecho y sin pensarlo dos veces salió de entre las sombras y la llamó Lisa te ves hermosa murmuró Rick respondió ella y sonrió ¿dónde estás? que no te veo él salió de entre las sombras y Lisa no pudo ocultar su impresión al ver su apariencia yo pensé que bueno yo no soy digno de un lugar así además que tú bueno tal vez estarás con alguien si bueno yo Elizabeth ¿estás ahí? se escuchó una voz y Rick se paralizó se volvió a ocultar entre las sombras mientras vio salir al que inmediatamente supo que era River y sin saber por qué sintió tanto coraje que apretó los puños ¿hablabas con alguien Elizabeth? no yo es decir creí ver a alguien disimuló ella deja de llamarme Elizabeth me hace sentir rara no te puedo llamar Lisa eso eras cuando eras una niña y mírate ahora eres una hermosa mujer ella se sonrojó y Rick enfureció de cólera molesto e indignado se escabulló entre las sombras y se alejó de ahí con los puños aún apretados y llenos de furia Elizabeth dijo él en un tono serio y ella tembló anticipadamente a lo que se vendría sabes toda la vida hemos estado destinados lo sabes yo lo sé creo que ha llegado el momento en que formalicemos la relación que llevamos desde niños por ello quiero que seas mi esposa Carl yo dijo ella que aunque sabía que esa pregunta llegaría después de todas las cortesías que había tenido de su parte no estaba preparada para escucharla creía que sí ella siempre la asegura Lisa estaba dudando por qué sé que a ti también te emociona como a mí pero antes debo atender un asunto en mis tierras y te pediría que me esperes unos meses sé que debes estar ansiosa por nuestro matrimonio pero si has esperado tanto un poco más no será demasiado Lisa estaba completamente indignada qué clase de patán cree que muero por él se decía sí misma y sin darle tiempo de responder él la besó ligeramente en los labios ella sintió un vacío en el pecho y sutilmente lo alejó fingiendo timidez nuevamente pero sentía coraje y rechazo estúpido estúpido y mil veces estúpido decía una y otra vez cómo puedo competir con alguien como él cómo puedo siquiera pensarlo además de lo de hoy con esa tipa pero Dios mío tal vez sea la única clase de mujeres a las que tenga acceso nunca nadie de la realeza pensaba Rick mientras corría volviendo a la posada entonces Elizabeth yo necesito pensarlo no hay nada que pensar pero tus tierras estarán protegidas y pronto habrá herederos dijo él con fuego en los ojos hijos tuyos pensó ella sintiendo escalofríos pero a su mente volvió la última escena del último ataque de Lord Cairon a sus tierras los niños gritando las mujeres llorando los hombres muertos los ancianos lastimados y decenas de pequeñas villas destruidas por las hordas del malvado señor recordó a esa gente sin hogar amontonada en las iglesias cercanas a su pequeño palacio buscando refugio caras hambrientas y temerosas de volver a su hogar si Carl te esperaré dijo con un grito desesperado en su alma sabiendo a fondo que a las damas de la realeza eso les esperaba recordó a su madre que en mil veces le contó su situación similar y que después se enamoró profundamente de su padre y con esa esperanza Dios el esperado sí a Lord River ¿qué tal Robofans? espero que se encuentren muy muy bien ¿y qué les pareció esta segunda entrega? yo hace mucho tiempo que la escribí y la verdad ya ni me acordaba de nada me da risa por ahí tuve que cambiarle algunas palabras que siento que estaban fuera de lugar además de que el tiempo cuando la escribí bueno es diferente a como ahora pienso o escribo si es que escribo ¿verdad? porque mi muso anda bastante muerto pero bueno me divertí bastante leyéndolo y acordándome de cómo logré ir empatando esta historia bueno espero que les haya gustado les recuerdo que para variar no está terminada pero a lo mejor en lo que vamos llegando hacia el final de lo último que escribí me vuelvo a inspirar y logro avanzar otro poquito espero que les guste porque es una historia muy fuera de lo normal pero bueno creo que es divertida y espero que haya sido de su agrado sin nada más que decir no me queda nada más que recordarles que no se les olvide suscribirse a mi canal darle like activar la campanita compartir este video revisar las listas de reproducción y también no se les olvide pasar por la página de Sara Liz la tiendita de Sara Liz y si pueden apoyarme con un pesito a través de Paypal se los agradeceré mucho también dense una vuelta por la página de Cat Vision para que vean cómo va avanzando lo del videojuego bye bye ¡Gracias!